Tu eres una diabla, la la, tu mente me diga muy mal, la la la, tu ves, si me tienes mal, de esa maldad quiero más. Tu eres una diabla, la la, tu mente me diga muy mal, la la la, tu ves, si me tienes mal, de esa maldad quiero más.